Guatevisión, lo mejor que ves, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves, Guatevisión Guatevisión, lo mejor que ves, Guatevisión, presenta Amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el chef Eduardo González y hoy vamos a empezar el día haciendo una tostada con salmón ahumado y después vamos a hacer un pan chapata con lomito y una salsa barbacoa que están buenísimos ¿Qué les parece si empezamos a cocinar? Nuevas malteadas Zula, deliciosas por dentro, únicas por fuera, presenta Bueno amigos, ya estamos aquí listos en su segmento de Siempre Verde y vamos a empezar el día haciendo esta tostada de queso crema con salmón ahumado Leemos ingredientes Tostadas con salmón ahumado, dos tostadas de pan, cantidad necesaria de salmón ahumado, una cucharada de alcaparras baby, dos piezas de pepinillo, aceite de oliva, perejil picado y media taza de queso crema Bueno amigos, ya estamos aquí listos para empezar a prepararnos, es una tostada muy fácil de hacer realmente Tenemos que tener nuestro panito tostado, vamos a picar un poquito de pepinillo De una manera irregular, no necesitamos mayor cosa Cortamos el pepinillo por mitad, después hacemos como bastoncitos Y ya después repasamos, ven, entonces ahí estamos Súper sencillo ¿Ven? Excelente Después Vamos a traer ya todos los demás ingredientes acá Si se dan cuenta, no voy a utilizar sal Por dos razones, una por las alcaparras Y otra por los pepinillos, entonces lo vamos a dejar así neutro Queso crema a temperatura ambiente ¿Ven? Súper fácil Untamos bien Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a picar un poquito de perejil colocho Esto es nada más para espolvorear, pura decoración Súper, súper sencillo Entonces después Con el salmón ahumado Vamos a cortar Pues vamos a poner como que estuviera en movimiento No solo poner la rodaja de salmón encima del pan Sino que como que hubiera un movimiento ahí, ¿sí? Unos dobleces, unos pliegues Ahí estamos Lo mismo con este Procuradlo dándole otra sensación Si solo ponemos la rodaja se va a dar muy plain, muy flat No va a tener nada, nada llamativo a la vista Entonces por eso vamos a hacer estos cortes Ahí está Ya ven Entonces con eso es otra vista la que tiene Si no imagínense Que gracia tendría una tostada de pan Que solo tiene La rodaja de pan El queso Y después La rodaja de salmón No vamos a poner el pepinillo Ven Esparcido por toda la Entonces está Un par de alcaparritas baby por ahí Y por último Un poquito de periquil Después mientras termino Yo voy a poner el perejil aquí En las tostadas Vamos a escuchar Lo que tiene que compartir con nosotros Nuestro patrocinador Ahora puedes combinar Todos los beneficios de la leche Con tus sabores favoritos Y la diversión de poder disfrutarlos Tomando las exquisitas Malteada Azula En sus sabores Vainilla Fresa Y chocolate Que además de tener Un sabor único Son una excelente Y saludable manera De llenarte de energía Puedes nutrirte Y llenar gran parte De los requisitos diarios De vitaminas y minerales Pues están hechas de leche pura de vaca Además nos ayudan a mantener Dientes y huesos sanos Por ser fuente de calcio Vitamina D Y proteínas Malteada Azula Son ideales para las loncheras Encuéntralas en tu supermercado favorito Y tiendas de barrio Bueno amigos Ya están ahí las tostaditas Vean ya les pusimos el perejil Todos los ingredientes Y ahorita lo único que hacemos Es hacerle un poquito de Un par de gotitas ahí De aceitito de oliva Y ahí estamos Súper fácil Sencillo de hacer Muy 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 rico Nos vamos a ir a un corte comercial Regresando a ese corte comercial Vamos a estar ya listos Con el segundo plato del día de hoy Que va a ser este sándwich Con lomito Y una salsa barbacoa No se lo pierdan Nuevas Malteadas Azula Deliciosas por dentro Únicas por fuera Presentó Bueno amigos Y después de ese corte comercial Ya estamos aquí listos Para su segundo segmento El del plato fuerte Y hoy Vamos a seguir cocinando Vamos a hacer este sándwich Con lomito Y salsa barbacoa Leemos ingredientes Sándwich de lomito Con salsa barbacoa Una pieza de pan chapata Seis onzas de lomito de res Media taza De salsa barbacoa Cuatro pepinillos Cinco cucharadas De mayonesa Una cucharada de mostaza Cuatro cucharadas de vinagre Una taza de repollo en juliana Un tercio de zanahoria rallada Pimienta gorda Sal gruesa Aceite de oliva Una taza de lechuga mixta Una pieza de tomate Un cuarto de cebolla morada Cantidad necesaria de vinagre balsámico Ocho elotitos Bueno amigos Ya estamos aquí listos Para seguir cocinando Aquí tengo repollo en juliana Zanahoria rallada Vamos a poner de una vez vinagre Si Vamos a poner un poquito de sal Pimienta gorda Aceitito de oliva Vamos a ponerle Un pepinillo Que vamos a cortar Primero En rodajas muy finas Después Hacemos cortes A lo largo Vean eso Y después cubitos Lo más pequeño posible Y eso lo vamos a poner también En esta ensalada De repollo Si Perfecto Perfecto Ahora Mayonesa 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 Y un poquito de mostaza Ok Ahí estamos Y esto Esto lo vamos a dejar aquí Mezcladito Reposar Si Y con esto Lo vamos a regresar Ya al final Del montaje Del platillo Nada más para Acompañar Servir A la par De nuestro Sandwichito De lomito Con barbacoa Ok Bien mezcladito Lo dejamos reposar aquí A un costado Este sartén Lo había retirado Porque estaba muy caliente Pongo aceite de oliva En esta sartén Que también está caliente Vamos a poner un poquitito De aceite de oliva Pero una nada Ok Vamos a retirar el exceso Y aquí Vamos a asar Estos celotitos baby Asarlos así Lo vamos a poner así Tal cual Si asamos El maíz ¿Por qué no vamos a asar Estos celotitos baby? Bueno Ahora acá directamente Al sartén El humito Que se selle bien Excelente Sal Pimiento Ahora vamos con el pan Este es un chapata integral Lo cortamos Ponemos Ponemos un poquito De aceitito De oliva En lugar de mantequilla Y esto lo llevo Directo Al horno Ok Vamos al horno Con este pan Ya tengo la bandeja Ahí adentro Está caliente La bandeja Así que Lo único que tengo que hacer Es Colocar el pan Algunas veces Es mejor Hacerlo así Porque La bandeja Está caliente Y al poner el pan Empieza también A tostar la parte de abajo Así que estamos Estamos hechos Bueno Acá Yo sé que la carne Todavía no está Cocida del todo Pero la vamos a cortar En tiritas Vamos a cortar En tiritas Y la vamos a regresar Al sartén Con todo Y la salsa Ok Por eso ya no puse El sartén en el fuego Porque no quiero Que ponga otra vez De regreso la carne Que se vaya a secar Antes de ponerla Salsa barbacoa Y entonces la carne Va a terminar De soltar sus jugos Dentro de la salsa Barbacoa Y eso Va a ser Darle un sabor Muchísimo más Potenciado De la carne Ok Estamos perfectos Vean los elotes Como se van asando Ahí poco a poco Vamos a ponerla Salsa barbacoa Vamos a ponerla